Ahora sí, tengo el placer de recibir en mi living, en el living de Mágica Noche a este excelente artista cordobés así que voy a ponerle a un señor DJ que prepare la musiquita para recibirlo a Lucas Jerez Música Señor del Pozo Mi amor Mi vida, placer en el carmón Séntate mi amor Ahí estamos, sentate ahí Yo corro la Madonna acá, me siento acá Mira, ya te estaba esperando, toda cachonda Mirá la bicha, se pone chau que te vea porque esta mujer es muy cholula, esta bichita Esta bichita de cholula, esta bicha hembra, no sabe, le encanta Tocalo un pochito, este bombonazo ¿Da buena suerte? No, no, yo la puedo tocar porque estoy ya bien No la toques vos, yo la toco La voy a enroscar, la voy a enroscar acá, esta atrevida La voy a ahorcar un poco Así colgada, mirálo de ahí el chico, nomás de lejos, mirálo de lejos Toma mi amor, vamos a brindar con la mano del corazón Vamos a brindar por tres cosas Primero que todo, vamos a brindar por la vida Porque la vida abarca tener buena onda Segundo, vamos a brindar por la salud Porque con la salud podemos hacer un montón de cosas en la vida Y tercero, mi vida, vamos a brindar por el éxito tuyo Por el éxito de este programa Y por el éxito de todo mi equipo de trabajo Que es una maravilla realmente No le puedo pedir más a Dios Así que Luquita, este brinde Con el cariño que te tengo De todo el corazón Anda, mi amor A chuparnos Tranquilo, de poquito Y bueno, feliz porque es un nuevo comienzo para mí también Porque bueno, tras mi alejamiento de Chévere Bueno, surge una nueva etapa, ¿no es cierto? Artística Viste que se cierra a veces en la vida una puerta Pero se abre un ventanón Totalmente, totalmente Así que Yo creo que, bueno, en este caso se da una circunstancia particular De una posibilidad de trabajo, ¿verdad? En otro estilo musical, en otro género Que es el pop melódico Ay, mi amor, pero qué divino Pop melódico, me encanta Sí, sí, no es fácil No es fácil porque realmente En Córdoba por ahí es un mercado muy cerrado, ¿no es cierto? Pero bueno, hay posibilidades de trabajar a nivel nacional Y un par de posibilidades también de mandar material Y con una gente de México que está interesada también Y bueno, contento por eso Porque realmente se da mi alejamiento Por la posibilidad de grabar mis temas, mis canciones Que bueno, como te había comentado la vez pasada Grabé una canción mía en el disco de Chévere Y a raíz de eso, bueno, mostré muchas de mis canciones Y bueno, les gustaron Y bueno, felizmente empecé a grabar ya El material mío Que bueno, que por ahí es en otro estilo En otro género musical No en cuarteto Porque bueno, realmente no me considero Por ahí en el momento oportuno Como para alargarme como solista de cuarteto O sea, realmente hay que ser realista Bueno, pero vos no sabes que Vas a ver que te van a salir millones de propuestas Este programa es como el de la chica Y trae suerte Vos ya te diste cuenta Totalmente, sí Y todo lo que me toca a mí trae suerte Así que usted toca a mí con la mano izquierda Todo, todo, papi Todo, papi Porque todos los artistas tocan la handra y traen suerte Sí, da suerte, da suerte Las Lolas de la handra y los pompis de la handra Y traen suerte Amores de mi vida Ya les he dicho Yo soy la única mujer que genera esa luz Así que les va todo de 10 Y te va a ir excelente Te va a ir de 10 Bueno, muchas gracias Muchas gracias Espero que así sea Porque bueno Estoy trabajando arduamente en esto Y bueno, es una posibilidad Como te decía Que bueno, ojalá que Dios quiera Y me acompañe Y me acompañe la gente Mira la tribuna que he venido a darte A hacerte el aguante Realmente, realmente Eso es fantástico Muchas gracias Qué placer Son oportunidades que por ahí Bueno, tal vez a alguno de ellos Le surja también en un futuro ¿Por qué no? El hecho de, bueno De progresar De hacer crecer su carrera Y bueno Ver la posibilidad de trabajar ¿No es cierto? Yo en este caso Lo hago por una cuestión propia Que es una materia pendiente De grabar mis canciones Que hace mucho tiempo lo quería hacer Y bueno, voy a probar suerte No cierro posibilidades a nada Porque uno no tiene No es dueño de la verdad Y en la música Realmente dos más dos No son cuatro Así que Está bien, mi amor Pero no me quiero quedar Con las ganas de decir Bueno, qué hubiera pasado Si tal cosa o la otra Bueno Así que regalo Te va a ir brutal Te va a ir brutal Vamos a brindar de nuevo Mi amor Chupate un poco Salos Sí, sí, sí Totalmente Me van a tener que llevar de ahí Se ríe la gente Porque a mí, tata De verdad me gusta Competearme con el champagne Yo sé peor que la charló canigia Me encanta Y bañarme en champagne Y te cuento Tata y Alejandra No les cuento Yo me baño en champagne Toma vos Me baño en champagne Y me baño en leche Me encanta bañarme en leche Por eso tengo esta piel No uso cancanes Y eso que tengo 50 pirulos Papi Salud Salud, mi amor Bueno Ahora sí vamos a un pequeño corte Porque yo te quiero que me cantes Dale, dale Sí, sí Así que vamos a un corte Te tengo una primicia Te tengo una primicia De un tema Que no lo grabé todavía en el estudio Pero bueno Es una adaptación de un tema Que grabé en Chévere Que es de mi autoría Que se llama Déjame caer arte Que te lo voy a cantar En la versión pop Que es lo nuevo Lo que se viene Ay, mi amor De mi vida Bueno Entonces vamos a un pequeño corte Con este bombonazo Y ya, ya, ya regreso Cantando acá Con un buen lucha Y acá ya sigo Con más, por supuesto Mágica noche Que estoy Enloquecida Con este bomboncito Yo la verdad Que corto a veces Tantos hombres lindos Que me quiero morir Encima estoy soltera Papi Y tengo la cuenta En el banco Por si querés Para que te pongas Más contento Mentira Si no me van a matar Los cordobeses después Ahora sí Este escenario Es todo tuyo Mi living Y yo te dejo Todo para vos Para que me cantes Amor Bueno Con mucho cariño Para vos Especialmente Este tema Este tema que se llama Déjame quererte Espero que les guste Más información Amor El quererte a ti va cambiándome El quererte a ti va transformándome El quererte a ti va renovándome Porque solo a tu lado me siento completo y feliz A tu lado despierta lo bueno de mí Déjame quererte y no me hagas sufrir Que quiero entregarme por completo a ti Déjame quererte mi amor hasta que no haya dolor Hasta que salen tus daños Déjame calmar con mi amor todo ese amargo sabor Que van dejando los años Déjame quererte mi amor que quiero ser lo mejor Que tus labios han probado Solo quiero hacerte feliz Yo quiero todo de ti No te lo dejes guardado No, 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 oh, 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 oh soledad y de tanto dolor, el quererte a ti me ha enamorado y hoy sé que puedo volver al amor y ganar, sé que puedo brindarte lo que nadie más, déjame quererte y no me haga sufrir, que quiero entregarme por completo a ti.